Hola a todos fanáticos de Audi, hoy estoy aquí en el Audi Progress Tour en Bogotá, un evento espectacular, increíble, los voy a invitar para que vengan hasta el próximo 25 de febrero, justo cerca del parque La 93, más exactamente en la calle 94 con 13, pero miren, les tengo muchas sorpresas y muchas noticias que contarles, para eso me va a acompañar hoy Margarita Quintana, que es la gerente de Audi en Colombia, Margarita, un saludo especial a todos los seguidores de Audi y de Autos de Primera. Bueno, muy feliz de estar hoy aquí con ustedes y en especial a darles la bienvenida a nuestro Audi Progress Tour 2024, nuestra primera versión de este año, César. Ah, que bien, o sea que pronto van a haber más en el año. Esa es la idea, sí señor. Bueno, pero entrando en materia, ¿qué es el Audi Progress Tour? Bueno, eso es una buena pregunta, Audi Progress Tour es una casa de la marca en donde mostramos no solamente todo el portafolio de producto, sino las experiencias, César. Y eso es lo que quiero que hoy recorramos y hagamos esta invitación a todos nuestros clientes a venir a vernos, que vamos a estar hasta el domingo 25 de febrero, donde lo dijiste, muy cerca al parque de La 93. Bueno, Margarita, ¿por qué no vamos y damos una vuelta y les vamos contando qué van a encontrar acá? Porque muy seguramente muchos de ustedes de pronto no van a poder venir acá, seguramente muchas de las cosas de las que vemos acá las van a encontrar en las vitrinas de Audi también. Totalmente, y eso es lo más importante, que si bien los esperamos aquí hasta el 25, todas las vitrinas también tienen el Progress Tour en todas las ciudades del país. Pero quiero, César, empezar y aquí tenemos a nuestras hostes, que creo que es lo más importante, que son ellas quienes dan la bienvenida a nuestros clientes, porque lo que queremos es llevar la marca a otro nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos una atención personalizada. Excelente, seguramente más adelante vamos a estar mostrando los autos, ustedes quieren ver todos los modelos que hay exhibidos, en fin, todo eso, precios, bonos, no sé, vamos a ver qué nos puedes adelantar enseguida, pero yo quiero que entremos en materia ya que estamos aquí en la casa y les mostremos a todos los que nos están viendo qué van a encontrar acá. Claro que sí, César, entonces lo primero que encontramos en nuestra casa, en nuestro Progress Tour, es el Audi Shop. El Audi Shop tiene la colección tanto de Lifestyle como de accesorios, están lo que podemos ver aquí exhibidos, camisetas, suéteres, morrales, gorras, bueno, una infinidad de productos que se pueden encontrar acá y también a nivel nacional, por supuesto. Ok, o sea que esta, digamos como esta boutique, están en las vitrinas. Sí, encuentras este tipo de productos en nuestras boutiques, en las vitrinas de Audi a nivel nacional. Bueno, y no solo veo camisetas, gorras, en fin, todo eso, sino también accesorios para los autos. Sí, este es nuestro best seller en ventas, normalmente casi todos los carros que vendemos salen con los tapetes todo clima. Es lo que primero las personas que se compran un Audi se llevan. Sí, así es. Excelente, bueno, ahí están para todos los modelos. Ahora, una pregunta, esto que estamos viendo acá, todo esto es importado, me imagino. Sí, todo esto viene, sí, son productos originales, vienen de Alemania y algo muy chévere que tenemos es que empiezan a tener productos desde bebés. ¡Wow! Desde los bebés que empiezan a ser los primeros fans de la marca y ya, por supuesto, productos, chaquetas para hombre y para mujer, en fin. Tenemos una cantidad de productos que aquí pueden ver y probarse y llevárselos, por supuesto. Bueno, listo, entonces esto está para entrega inmediata, como decimos en los autos, igual se pueden llevar sus accesorios y o sus productos de estilo de vida. Así es. Bueno, y aquí vamos entrando a la casa en sí, ¿sí? ¿Le podemos decir una casa? Sí, esta es la casa del Progress Tour. El año pasado, muchos de ustedes seguramente nos visitaron en el House of E-Tron, algo parecido es lo que tenemos hoy acá, nuestro buque insignia de la marca, que lo lanzamos hace dos años en el mercado colombiano, ya con un cambio el año pasado. O sea, que lo primero que uno se va a encontrar es, además de los accesorios y la boutique, es el súper y espectacular E-Tron. Exactamente, nuestro Q8 E-Tron, que viene en SUV y en Sportback en batería 55. Ven, yo quiero hacer una aclaración ahí, ya que estamos acá y la cámara nos está enfocando, para los que no saben muy bien qué es SUV y Sportback, SUV es esta carrocería con corte más recto, por decirlo así, en la SUV, y ahora les voy a mostrar la E-Tron, que es como más deportiva. El Sportback es más deportiva, tú lo has dicho, y la diferencia la notamos más en la parte de atrás por los cortes y la caída de la carrocería. Bueno, Benny, ya que estamos viendo acá el Audi Q8 E-Tron en la versión SUV, ¿qué les podemos contar de este auto? ¿Qué les podemos adelantar? Pues yo creo lo más importante es la autonomía que tenemos. Tenemos una venta de este carro con su cargador, que creo que es fundamental, y hacemos la instalación en la casa. Hoy en día damos esa instalación con un bono de 3 millones y medio. Creo que eso es clave, porque debemos trabajar por esta electrificación y sobre todo por esa carga que tenemos que hacer. Que si bien el 80% cargamos en casa, también es importante en la marca, tenemos en nuestros concesionarios cargadores rápidos. A hoy tenemos más de 3 cargadores rápidos en las vitrinas, en Bogotá y en Medellín. Pero miren, aquí hay un dato importante y les voy a dar, es que el cargador rápido no es de 50 kW, si no estoy mal, son de 150. Tengo uno de 50, sí señor, y en Medellín tenemos uno de 160. Ah, 160, eso es un dato importante para los que conocen y ya están más introducidos en el mundo eléctrico. Claro, y podemos hacer, si quieres hacer la diferencia, un cargador lento, que es este con el que viene el carro, lo podemos ver acá, carga en 8 horas aproximadamente. Este es el que ponen ustedes en la casa o en la oficina, ahí lo dan toda la noche, en fin, todo eso, pero pues eso nos va a dar una autonomía de más de 400, casi 500 kilómetros. Esta batería, sí, la autonomía es entre 400, un poquito más menos, depende también el uso que tú le des. Y el 50 que hablábamos hace un momento, se carga en 70 minutos si estás en cero. Ah, ok, bueno, listo. Datos muy importantes para que tengan en cuenta del e-tron, igual aquí van a venir y poder aprender un poco más acerca de todas las versiones eléctricas que tiene. Esa es la idea, tenemos a nuestros Audi expertos y a todo el equipo comercial listo para poder explicarles y enseñarles y no solamente eso, ya lo veremos más adelante, pero hacer la prueba de manejo, César, que es fundamental. ¿Tienes auto de test drive del e-tron? Sí, tenemos más de 8 modelos. Listo, enseguida se los vamos a mostrar, pero Margarita, solo para que ustedes se lleven una idea más o menos desde cuánto podemos conseguir un e-tron, un Q8 e-tron en este momento, tenemos bonos o algo. Sí, el precio está por el orden de 400 millones y tenemos bonos de retoma por 15 millones de pesos y unos descuentos por ser el Progress Tour por 20 millones de pesos. Ok, perfecto, bueno, entonces, enseguida vamos a mostrar la versión Sportback, este color está espectacular. ¿Te gusta ese rojo? Sí, ¿cómo se llama? Pues es un rojo-naranja. Es un rojo-naranja, sí. Llamativo, es un color muy bonito, muy llamativo. Bueno, igual, ¿aquí se pueden venir a tomar un café? No, pues claro, aquí los invitamos a tomarse un buen café y tenemos agua también de pureza, con, sin gas. La idea es que puedan vivir un momento muy agradable en compañía aquí de todo mi equipo. Ok, una gran experiencia Audi. Bueno, Margarita, yo quiero que demos una vuelta por acá porque hay algo muy especial y es un salón donde ustedes tienen destinados como una parte donde uno puede personalizar los autos. Sí, este espacio se llama César Audi Unique. ¿Qué es Audi Unique? Nuestro programa de personalización. ¿Qué significa eso? Tú puedes venir acá y hacer la configuración de tu Audi. Tenemos diferentes formas, en rines, en colores, tanto del exterior, tapicerías. Y tenemos un sistema, una plataforma que se llama el 3D Remote, en donde podemos hacer la atención al cliente y le vamos mostrando y él va haciendo toda la configuración y personalización. A ver, para entender un poco, yo puedo comprar un Audi que ya viene configurado en vitrina, listo para entrega. En vitrina. O también puedo decir, venga, le quiero cambiar los rines, le quiero poner la cojinería de otro color. Exacto, tenemos unos paquetes, si hablamos de equipamientos, colores según la disponibilidad. Algunos los tenemos previamente configurados y los traemos a Colombia. Ahorita afuera te voy a mostrar un A4 configurado de esta manera, pero el objetivo es que el cliente personalice. Y es esa experiencia, y César, la marca, como lo dije al principio cuando les di la bienvenida, es queremos llevar esta marca a otro nivel. Súper bien, muy buen dato ese que me acabas de contar. Y bueno, una pregunta, cuando yo ya configuro el auto, digo, lo quiero así, de este color, en fin, rines, ¿cuánto se demora más o menos en llegar a Colombia? De tres a cinco meses, dependiendo del origen de la planta. Perfecto. Listo, Margarita, bueno, todo esto está espectacular. Yo los invito entonces para que vengan aquí al Audi Progress Tour, a la esquina de la 94 con tres en Bogotá, aquí a media cuadra del parque, la 93. Y muy importante, estamos solo hasta el domingo, porque me han dicho, y quedó tan bonito y tan grande que me dicen, ¿hasta cuándo? ¿Meses se van a quedar una vitriz? No, estamos hasta el 25, César. Bueno, así que los invitamos, no se desconecten porque ya tenemos más sorpresas para ustedes aquí desde el Audi Progress Tour. Bueno, Margarita, seguimos aquí en el Audi Progress Tour, muy cerca al parque, la 93, pero ahora vamos a entrar en materia, vamos a ver qué lanzamientos tienes, qué novedades, por qué no vamos dando una vuelta y nos vas contando qué sorpresas tienen o pueden encontrar acá. Claro que sí, César. Dentro de los 17 modelos que tenemos exhibidos en el Progress Tour, hoy tenemos el lanzamiento de nuestro Q5. Nuestro Q5 modelo 2024, que tú sabes es uno de nuestras mejores ventas en el portafolio. Bueno, el Q5 es el carro más apetecido por nuestros clientes. ¡Guau! O sea, dentro de toda la gama, la Q5 es la de mayores ventas. Exactamente. Este es un carro producido en la planta de México, en San José de Chapas, y es una producción mundial. Es decir, de ahí salen para todo el mundo. O sea, incluso los que se venden en Alemania. Todos, sí. Bueno, eso es un buen dato. Y es una planta que los invito a conocerla porque es absolutamente tecnológica y de vanguardia. Excelente. Bueno, ¿qué tiene de especial este nuevo Audi Q5 2024? Bueno, yo creo que lo más importante y lo podemos ver acá es el frontal. Sí. O sea, cambiamos el frontal y ya es el panel totalmente diferente. Mira, ahí lo puedes ver. ¿Qué es un nuevo diseño? Es un nuevo diseño y ahora viene con equipamiento S-Line. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ok. Que viene con un equipamiento mucho más deportivo. Sí, con un perfil más deportivo. También estoy viendo que cambiaron los rines, el diseño de rines es nuevo. Sí, es un nuevo diseño y es un rin 20, César. Ok. Algo importante es que los cambios no solamente se hicieron exteriores, sino interiores en este vehículo. Aquí tenemos la versión SUV, pero también para la Sportback. Ah, ok. Y estamos en pre-venta. Sí, ya están en camino, llegando a puerto las unidades. Listo, perfecto. Para los que no saben, ahora les conté que en Q8 y Tron pasa lo mismo. Tienen carrocería SUV, también tienen carrocería Sportback. Eso quiere decir que es como cupé, la cola caída atrás, mucho más deportiva. Bueno, al interior, ¿lo estamos viendo en este momento? Mira el timón, totalmente deportivo, achatado. Sí, con base plana. Total, totalmente. Y tiene su marcación S-Line. Ok. Y algo también que puedes ver en las tapicerías es Alcántara. Ah, ok. Eso también es uno de los cambios y las novedades de esta versión. Ese es un toque de lujo que tienen los Audi. Exactamente. Como te conté, al interior de nuestra casa queremos subir la marca a otro nivel, pues en producto es aún más importante. Muy bien. Exactamente. Acá, otro de los cambios que tiene este vehículo es que ya tiene inclusión de la navegación. Ah, ok. Y la podemos ver en las pantallas, en ambas pantallas. Exactamente. Y ya inalámbrico, que era uno de los grandes, digamos, puntos que debíamos hacer cambio. Me encanta. Y una marca progresista, pues lo mínimo era tener la navegación. Me encanta que ahora uno pueda conectar el dispositivo móvil sin cables. Claro, Arcar Play, sabes, funciona muy bien. Genial. Muy bien, pero bueno, en este auto de lanzamiento me imagino que no hay bono, porque es un auto de lanzamiento de precio. No, no tengo bono de lanzamiento. Está financiando con nuestra financiera Porsche Movilidad en $273.900.000, pero César, sí tenemos bono de retoma, aunque es muy importante. Eso quiere decir que yo puedo traer otro Audi, otro auto también de otro modelo, de otra marca. No importa qué marca traigas, te damos un bono de retoma. Y claro, para este Q5 que estamos ahorita hablando, pero en general, para todo el portafolio Audi. Listo, perfecto. Entonces, ya saben, una de las sorpresas que tienen aquí o van a encontrar acá en el Audi Progress Tour, es que hay bonos de retoma en todos los modelos. En todos los modelos, entre $2.000.000 y $15.000.000 de pesos tenemos los bonos de retoma. Listo, perfecto. Estoy viendo que cuando las personas llegan acá al Audi Progress Tour, antes de entrar a la casa. A la casa, si quieres llamarla. A la casa, pues se van a encontrar primero con la gama, con el Q5 de lanzamiento y con la gama Q3. Q3, nuestro segundo modelo mejor vendido. Y este no solamente viene en SUV Sportback, sino también en deportivo, RS Q3. Que es la versión de deportivas, RS, ya les va a mostrar. Por ahí hay una sorpresa que más adelante las vamos a ver. Pero bueno, ¿qué les podemos adelantar acá de toda la gama Q3? Yo creo que este, sobre todo el Q3 SUV, es el mejor precio y los mejores descuentos. De su segmento, de su categoría. En este momento es la oportunidad. Yo les voy a mostrar acá, miren, la SUV es esta azul muy bonita, que pasa lo mismo también con Q5 y con Q8 y Tron, que es el corte, digamos un poco más plano en la parte de atrás. Porque esa que está allí, esa es la versión más deportiva, que esa es la Sportback. Entonces, miren la diferencia. Este es uno de los bestsellers. Este, sí. Y hoy está en 175 millones 400 con un bono de retoma y con bono pico y placa por un año. Ok. Bueno, eso me parece un punto súper clave, porque creo que la competencia está por allá, mucho más arriba. Está mucho más arriba. Esta es una muy buena oportunidad para montarse en un Q3 Audi en el mejor precio. Listo. ¿Estamos hablando de año modelo 2024 ya o hay todavía un día en 2023? En esta es 2023, pero en preventa tenemos 2024, César. Listo. Mientras damos una vuelta ya por la Sportback, ahí vamos a ver la diferencia del corte en la caída atrás. ¿Esta también tiene bono de retoma, algún bono especial? Tiene bono de retoma, no tenemos en este bono pico y placa. Ok, perfecto. ¿Qué es eso de bono pico y placa? Bono pico y placa es que te pagamos para que puedas usar tu carro en donde tienes la restricción. Durante un año tranquila, sin problema. Listo. Bueno, y justo al lado está la versión más deportiva, que es el RS Q3. Miren la diferencia. Bueno, ya la van a notar. La parrilla, el frente es mucho más agresivo. Los rines son súper deportivos. Entonces, ¿qué les podemos adelantar acá, Margarita? Pues, César, este es uno de los carros más deportivos de la marca. Creo que eso es lo más importante, sobre todo esa potencia que tiene el carro. No sé, podemos ver de 0 a 100 kilómetros en menos de 5 segundos. Es una locura. 5 segundos para ser exacta. Espectacular. En la potencia son 400 caballos de fuerza. No, increíble. Bueno, este, el precio estoy viendo que son 312 millones 400 mil pesos que tiene acá en el evento. Así es. Ese es el precio financiando con Porsche Movilidad. Bueno, y una pregunta clave. Estos precios, bonos, los que estamos viendo acá en el Audi Progress Tour, van hasta que se acabe el evento o hasta que se acabe el mes o cómo es la cosa? Esto es hasta agotar existencias. Y ya estamos en las unidades finales de inventario, si te lo puedo decir de esta manera, dándole paso a los modelos 2024. Listo, perfecto. Bueno, Margarita, ¿por qué no seguimos dando una vuelta por el Audi Progress Tour aquí en la esquina de la calle 94 con 13 en Bogotá? Que está, oye, el montaje está espectacular. Gracias, César. Sí, y yo creo que es importante y tú lo has mencionado. Vamos a ver el resto del portafolio. Pues la marca hace menos de dos años no tenía completo su portafolio y hoy en esta casa les estoy mostrando 17 vehículos diferentes en donde tengo desde A3 hasta Q8. Para todo tipo de clientes, toda la gama, lo mismo que encuentras a nivel internacional. Bueno, Margarita, ya vamos a entrar aquí a otra zona donde veo... Sí, mi zona preferida, César. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué es la zona preferida? ¿Por qué es mi zona preferida? Bueno, porque son los vehículos de alta gama, son los vehículos Q7, Q8, Q8 e-tron. Aquí los podemos encontrar, míralos. Listo, miren. Esta blanca que están viendo acá, esta es la Q7, que esta es la SUV como más familiar de la marca alemana porque es una camioneta que tiene tres filas de asientos. Entonces, las familias que buscan una SUV premium y necesitan la tercera fila, pues bueno, ahí está la Audi Q7. Margarita, ¿esta Audi Q7 tiene alguna acción comercial en especial? Sí, esta es tanto Q7 como Q8, tienen un bono de 20 millones de pesos, tienen bono de retoma por 15 millones de pesos. ¡Wow! Son las que tienen más promoción en este momento, muy atractivas. Listo, perfecto. Ahí estamos viendo en pantalla en este momento la Audi Q7, pero justo aquí al lado está la Q8, no la Q8 e-tron, porque es que Q8 viene... Sí, podemos confundir un poquito, es cierto. Esta es gasolina, es híbrida, así como el Q7 y efectivamente Q8 e-tron es la versión 100% eléctrica. Ven, acabas de dar un dato ahí importante, ¿cómo así que eso? ¿Qué híbrida? O sea, esta ya viene con... Estas son hibridación ligeras. Ligera, excelente. Igual, es híbrida. Es híbrida, sí. Y tiene la extensión de pico y placa, además es más eficiente que un motor a combustión normal. En fin, esta Q8 e-tron, como pueden ver, la carrocería es diferente a la de la Q8 e-tron. O sea, se llaman igual ambas Q8, pero sí cambia un poco el corte, ¿no? Sí, son vehículos realmente diferentes. Por ahora van a conservar el mismo nombre en las dos camionetas Q8 y con la diferenciación que una es Q8 e-tron. Perfecto, bueno. Yo quiero invitar a la cámara para que hagamos acá la Q8 e-tron, pero en su carrocería Sportback. Adentro, en la casa, vimos esa roja naranja. La SUV. Que es la versión SUV. Vamos a verla acá, la Sportback. ¿Cómo se llama este color, Margarita? Ese es un beige. Wow. Me encanta cómo contrasta con los colores como grises brillantes que tiene en la parrilla. Aquí hay algo importante y es que en la Q8 e-tron tuvo un cambio el año anterior, tuvo un failift, tuvo una actualización, la parrilla es diferente. Ahora cuenta con esta máscara que se entrelaza con las luces, en fin, muy, muy, muy bonita. Pero bueno, un dato importante. Yo he visto mucho este auto en la calle. Les ha ido muy bien en ventas. Entonces, ¿cuántos e-tron hay rodando ya en Colombia? Más de 200 carros. Eso es un dato. Es muy bien. Entre Medellín y Bogotá. Principalmente en esas dos ciudades. En dos ciudades. En este momento estamos haciendo la implementación de e-tron dealers en el resto del país. Ya lo puedes encontrar en Cali, en los coches Cali y en Promotores Bucaramanga. Guau. Bueno, entonces ahí están los fans de Audi que nos están viendo en otras ciudades pronto. O bueno, ya la marca está también en otras. Ya pueden conseguir un Q8 y Tron. Y lo más importante es que, como mencionaba anteriormente, cada una de estas vitrinas va a tener su cargador rápido. Ya en Girón, en Promotores, encuentras el cargador rápido y próximamente en Cali lo tendremos en la sede sur. O sea, un cargador en la vitrina para que vayan y lo carguen allá. Sí, César, esto hace parte de los estándares de la marca. Y esto, ¿por qué lo hacemos? Para contribuir en la electrificación. Bueno, igual yo a todos les digo que cuando vayan a comprar un auto eléctrico, mi recomendación es, obviamente, pongan su Wallbox o su cargador en la casa. Eso es súper importante. Claro, no es rápido ni se cargan 30 minutos, 40 minutos. Pero no necesitas más. En la noche lo cargas. Exactamente. Cuando llegas de la oficina, lo dejas toda la noche y es perfecto. Y no lo tienes que hacer todas las noches, ¿no? Eso es una vez a la semana. Te doy mi experiencia. Yo soy usuaria de un Q8 y Tron y lo cargo una vez a la semana los domingos por la noche. Y ya. Si me voy de viaje y voy de afán, voy a uno de mis concesionarios y cargo. En este momento tenemos opción de carga, no solo para Audi, sino para las marcas en general de particulares. Y no estamos cobrando, es gratis. Bueno, no, eso está genial. Ven, un dato. En Q8 y Tron, tanto en Sportback como SUV, ¿tienes algún bono, alguna acción comercial? Sí, tenemos bono de 20 millones de pesos y bono de retoma también por 15 millones de pesos. ¿No se suman esa parte? Se suman. Ah, sí se suman. O sea, los dos los tienes. 20 más 15, 35. Excelente. Bueno, sigamos dando una vuelta acá por el Audi Progress Tour. Y aquí tenemos, bueno, esta la vimos ahorita. Esta es otra de los Q3. Es Unique. ¿Te acuerdas del programa de personalización? Bueno, ¿te acuerdas que yo traigo algunas para exhibirlas? Bueno, aquí la tienes. Unos rines diferentes, le ves el color diferente, que normalmente no lo tenemos de serie. Miren, aquí hay algo bien importante y es que yo le llamo a esto Body Color. Ah, sí. Porque toda la carrocería. Es Body Color, no, pero no, es así como se llama, sí. Body Color es como se debe nombrar, que prácticamente toda la carrocería del auto es del mismo color. Además es súper elegante y también deportiva a la vez. Exacto. Y mira el frente en negro también. Esta parte de la barriga, la parrilla. Esto es porque es Audi Unique. Ok. El tamaño de los rines, una pulgada más que los de serie y el color, por supuesto. Ven, ¿y esto ya viene así original de fábrica o ustedes lo hacen acá? No, viene de la fábrica. Esto es original. Todo viene de la fábrica original. No es que aquí decidieron voy a pintar el emblema de Audi en negro, no. No, el programa Audi Unique se hace todo en la planta o las plantas porque son varias. ¿Qué precio tiene esta así ya personalizada? 189 millones 600. ¿Y tiene algún bono o ese ya es una...? También tiene el bono que te comentaba de pico y placa. Ok, excelente. Por un año. Listo. Bueno, Margarita, muy bien. Ya vamos a seguir con más sorpresas. Vamos a seguir con más sorpresas aquí desde el Audi Progress Tour. No se despeguen de nosotros. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en el Audi Progress Tour, en la esquina del parque La 93 en Bogotá, podríamos decir. Es toda la 94 con 13. Margarita, pero ahora llegamos a una zona especial. ¿Cómo se llama esta zona? Sí, para mí esta es una de las favoritas y es la zona de los sedanes. Una marca que lleva dos años aproximadamente haciendo relanzamiento de los sedanes y venimos con mucha fuerza. Es que además Audi toda la vida se ha caracterizado, ha tenido unos íconos, unos autos icónicos en este segmento. Y en especial este que estamos viendo acá, César, que es el A4. Ok. Y hoy, acá exhibidos, tengo tres diferentes versiones. Vamos a empezar con esta, ¿te parece? Y listo. Y ya nos cuentas de qué se trata, por ejemplo, este blanco, ¿qué tiene de especial? Perfecto. Este es un Unique, hace parte de ese programa de personalización en donde tiene unos rines diferentes, su tapicería viene en otro color. Si quieres la podemos... Ya la vamos a ver. Pero ahí veo, por ejemplo, que la parrilla tiene unos sacados cromados diferentes a otras versiones. Este tiene los rines también distintos. Distintos, sí. O sea, no son los rines de serie, sino unos rines que ustedes configuraron especialmente para este modelo o para esta versión. Sí. Digamos que hay unos que pueden variar, otros que no, con el de serie. Ok. Y aquí lo importante, César, es el que el cliente quiera escoger al final. En su tamaño y en el diseño. Listo. Les vamos a mostrar el interior, que además se ve increíble. Es uno de los sedanes más elegantes para mí. Aquí se puede ver en su tono beige, que se ve bastante bien. Hay gente que le gustan los tonos oscuros, pero también hay personas que pueden elegir este beige que se ve súper elegante, súper exclusivo. Y esa es una de las fortalezas, o es lo que queremos trabajar, que el cliente pueda tener lo que le gusta, su personalización. Hecho para ahí. Listo. Muy bien. Pero es que además de eso, veo que, bueno, uno puede personalizar el auto, pero además tienes un precio también muy atractivo en este modelo. Y no solo el precio, sino que hay un dato muy importante, es que el A4 en Colombia viene con esquema My Hybrid. Eso quiere decir que es híbrido. No tiene pico y placa. Efectivamente, son hibridación ligera y no tienen pico y placa. Buenísimo. Entonces, para los que no saben, pueden venir, elegir cualquiera de las versiones de Audi. Está ese Unique. Y por aquí tenemos el S-Line. Tenemos el A4 S-Line acá, este gris que vemos acá. Y básicamente, no solamente tiene diferencias en equipamiento, sino en su motor. Ok. Porque este tiene 249 caballos de fuerza versus uno de serie que tiene 190 caballos de fuerza. Este es totalmente deportivo. Este sí, este es. Por eso se llama S-Line versiones deportivas. Más o menos, para que ustedes hagan una idea, yo sé que hay diferentes versiones, modelos, en fin. ¿Desde cuánto podemos conseguir un A4? Claro que sí. La versión de serie empieza en 163 millones 900 y también tenemos bono retoma y algunos descuentos adicionales. Perfecto. Ya que la cámara está por aquí cerca, está enfocando los rines que son mucho más deportivos, se nota la diferencia. Les va a mostrar la diferencia en el interior. Vemos también un timón deportivo. Las marcaciones S-Line al interior del vehículo, en el habitáculo. Wow, igual que la Q5 también. De hecho, es el mismo segmento. Lo que pasa es que uno es sedán y el otro es SUV. Pero tiene la misma, digamos, nivel de equipamiento en general. Todavía hay muchos, ¿cómo decirla eso?, fans o personas que siguen queriendo mejor tener un sedán, un automóvil que una camioneta. Sí, César, te vas a sorprender, pero el 25% de la venta es en sedanes. Wow, no te puedo. Tenemos fans, como tú bien lo mencionas, que les gustan los sedanes y no solamente en deportividad, sino los clientes más tradicionales. Ok, perfecto. Y acá la versión es de serie, que es el A4 Advance, que es el mejor precio que tenemos, que es $163. El que hablamos ahorita, claro, las otras versiones más deportivas, la S-Line o la que ya tienen el tema de personalización, pues cuestan un poco más. Pero bueno, ustedes pueden elegir qué es lo que prefieren o qué es decir. ¿Todos son My Hybrid? Sí, todos son My Hybrid y virilación ligera. Listo, buen dato ahí. Ya saben, entonces ninguno de estos tiene pico y placa. Ven, Margarita, vamos a pasar a otra zona. Ah, no, seguimos acá con los sedanes. Tenemos más sedanes, estos son más pequeños. Aquí también ves un poco el contraste. Este es deportivo, que este es el S3. Está el A3 y el S3. Exactamente. Y acá tenemos los dos. Están los dos en color blanco. Los podemos ver ahí en la pantalla. Uno, pues la diferencia es entre equipamiento, potencia. Pero por supuesto, el S3 es una versión mucho más deportiva, mucho más llamativa. Es más deportiva, sí. Pero aquí vamos a encontrarnos con el auto. Yo creo que este es el auto más económico que tienes en el portafolio. Sí. En este momento. En este momento, el A3 Sedan está en 135 millones 400. Perfecto. Que es este justo el que están viendo aquí en pantalla. Ese es un precio promocional de lista. Y además de eso, ¿tienes un bono o algo de acción? Sí, continuamos a hacer con los bonos de retoma. Claro que sí, porque todos tenemos un auto y hacemos la retoma del vehículo, no importa si es Audi, en parte de pago. Ven, ahí estoy viendo algo acá bien bonito, pues no lo he detallado, es que el techo es negro. Sí. O sea, esta versión, ¿esta es la versión de entrada y viene así? Sí, viene así. Bueno, tiene unos rines muy deportivos. Es importante que en una marca premium como la nuestra, pues nosotros no traemos los carros básicos. Ok. Siempre vienen bien equipados, aunque sea la versión estándar. Excelente. Bueno, miren, ya pasamos. Bueno, y lo mejor, lo mejor para el final. Dejamos lo mejor para el final y es justo lo que tenemos aquí a este lado y son las versiones ya mucho más deportivas. O sea, hay versiones S-Line que tienen ese toque deportivo, pero es que está ya, además de la apariencia, los motores, todo. Vamos a arrancar por ese primero allá, que es el S3. Sí, este es, por decirlo, el hermano de este S3 Sedan que estábamos viendo. Sí. Pero este es un modelo Sportback, mucho más juvenil, menos pesado, pero al final deportivo, con los mismos acabados, tenemos los rines deportivos. Cuando hablas Sportback es que atrás es, bueno. Cortado, lo podemos mirar. Sí, igual ya lo vamos a mostrar en cámara. Pues también lo decíamos Hatchback en otra época. Sí, ya no se le dice Sportback ni siquiera al S3. Este es Sportback, se le dice. Se le dice S3, bueno, listo. Bueno, aquí vamos aprendiendo también, entonces, miren, las versiones que antes se llamaban Hatchback, ahora se llaman Sportback. Los rines están espectaculares también, con un acabado brillante. Y contramarcados Audi Sport. Aquí está. Eso quiere decir que es la casa de la marca Audi de la deportividad, que lo pueden ver ahí en ese detalle. Guau, no, el carro, miren, tienen que venir a verlo acá, al Audi Progress Tour. Igual si no, todo lo que hemos contado de bonos, precios, promociones, lo van a encontrar en las vitrinas de Audi. A hoy tenemos 12 vitrinas a nivel nacional. ¿Dónde, recuérdame, dónde están? Bueno, tenemos Morato, que son los coches, Colvagen, 127 Bella Suiza, Bogotá, Colvagen, Medellín, Bucaramanga con promotores, Autoverlín Barranquilla y los coches tenemos en Cali Norte, Cali Sur, Pereira y Manizales. Ah, eso te iba a preguntar, si alguien del eje de cafetero se antoja de un Audi. Tenemos dos vitrinas, Manizales y Pereira y con taller, ¿no? Porque todas estas vitrinas, por supuesto, tienen su taller. Listo, pasamos a ver el espectacular RS3. Miren, si ven la diferencia del frente, mucho más deportivo. ¿Qué les podemos contar, Margarita, de este espectacular Audi? Bueno, este para mí es de los mejores carros del portafolio. Es un carro de calle, pero pues básicamente puede competir en pista. Es un carro que de 0 a 100 hacen 3.8 segundos. Y es un carro que tiene 400 caballos de fuerza. No, no, esto es una cosa impresionante, la verdad. Pues yo no sé si ustedes tengan, no creo que tengas test drive de este auto. No. Pero mire que en algunas ciudades sí. ¿Ah, sí? Tenemos en Barranquilla, puedes hacer prueba de este vehículo. ¡Wow! Bueno, eso está muy bien. Sí. Y justo al lado ya está la versión RS de la SUV de la Q3. Exactamente. Que tiene el mismo desempeño, ahí varía obviamente en su diseño. Y ya es cuestión de gustos entre el sedán y el SUV. Pero pues al final son carros deportivos con el mismo equipamiento. Mira, Margarita, te voy a contar algo. Hace poco una persona me escribió, un, no voy a decir la verdad, un futbolista muy famoso, me escribió por Instagram y me dijo que quería una RS Q3. Sí. Y yo le dije que sí, que ya la voy a comprar en Colombia, que estaba disponible. A veces las personas creen que hay autos como que no traen acá. Y miren, aquí pueden venir a verla. Sí. Pues yo te lo cuento es porque me causó curiosidad. No, no, la invitación es que sí los tenemos. Audi no solamente tiene carros como los hemos visto conocidos, Q3, Q5, sino se especializa en la deportividad con RS. Listo. Y para los que se quieran llevar esa Audi RS Q3, pues tiene un precio de $332.400.000 pesos. Margarita, bueno, todo esto está increíble, todo esto está espectacular. Vamos a terminar con una zona también muy especial, aquí en el Audi Progress Tour. Sí, la experiencia tiene que ser completa haciendo la prueba de manejo. Para mí es fundamental que el cliente haga la prueba de manejo, conozca el carro y obviamente acompañado de un experto de la marca que le pueda explicar el carro. Entonces aquí tenemos más de ocho vehículos para que el cliente venga y los pruebe y por supuesto a nivel nacional, ¿sabes? Porque tenemos una flota, debemos, que lo llamos así, debemos caerlos de prueba para uso de los clientes. Ven, Margarita, una pregunta que me han hecho siempre y que quiero hacerte a ti es, ¿qué pasa con estos autos cuando ya están matriculados, los usan de Democar o de TestRoy? ¿Ustedes después qué hacen con ellos? Mira, nosotros en la marca tenemos departamentos de usados y ahí se hace la venta de estas súper opciones que tenemos porque se tienen que cambiar cuatro veces al año. Ah, ok, cada tres meses. Sí. Y son carros que me imagino que salen con un bajo kilometraje, son carros impecables. Máximo 3.000, máximo 6.000 kilómetros de uso. No, semi nuevo, podríamos decir. Totalmente, sí. Bueno, entonces ya saben, aquí en el Audi Progress Tour pueden venir, probar también cualquiera de los modelos que están exhibidos o si no en las vitrinas de Audi en el país. Margarita, yo creo que hicimos un completo recorrido por este gran evento. Vamos a ver si hay más en el año. Bueno, yo creo que sí, vamos a hacer otro, pero por ahora disfruten, vengan, que estamos hasta el 25 de febrero, domingo, aquí al lado del Parque de la 93. Esto es muy fácil, ponen ahí Parque de la 93, el parque de la esquina de la 94.13, ahí van a llegar, súper fácil. Igual, si van a ver este contenido después, si se antojan de alguno de los modelos de Audi, pues los van a encontrar o acá en el evento o si no, en cualquiera de las vitrinas. Así es. Margarita, espectacular, qué buen rato, muy agradable, aprendimos muchísimo, conocimos todas las novedades que tiene la marca en este momento y bueno, no sobra invitarlos para que vengan al Audi Progress Tour. Muchas gracias a todos y los espero aquí en nuestro Progress Tour en Bogotá. Vale, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!